Vamos a hacer un baño para cubrir nuestra tarta. Cholate negro encima del cholate blanco pundido, el aceite. Llenamos el molde y lo vamos a vaciar encima de una reja. Empezamos con la mantequilla, el azúcar y el azúcar glas. Agregamos la harina, la harina de almendra, la sal, el impulsor y demás. Montamos una vez más y la tendremos lista. Troquelaremos nuestras bases y las llevaremos al horno. Con el baño simplemente sumergimos, dejamos reposar. Arrancamos con estas fresas cortadas a dados pequeños, los purés, el casis, la pectina en frío, con el azúcar, ranca el hervor, agregamos el vinagre, gelatina. Vamos a dosificar esta compota en estos moldes. La nata la empezamos a calentar, la pimienta, el azúcar invertido y verteremos encima del chocolate. Le agregamos la gelatina en este momento que se vaya emulsionando. Las pulpas se las agregamos en frío, acabamos de pasar el tourmix. Ya tenemos el cremoso bien reposado, vamos a dosificar unos puntos encima de nuestra sable impermeabilizada. Ahora esto lo vamos a llevar a congelar. Empezamos semimontando la nata, el agua, la sal, el ácido cítrico y las vainas partidas a la mitad y lo vamos a calentar. La gelatina, vertemos encima del chocolate. Va directamente encima de la nata semimontada, un poco de mousse en la base. Nuestro molde de compota, un poco más de mousse. Cerramos el montaje. Malto de extrina con yogur liofilizado, chocolate blanco. Mezclamos, dosificamos así trozos irregulares. Y ahora vamos a terciopelar estas tartas. Vamos con nuestro cremoso de fresa. Ahora vamos a decorar con fresitas del bosque, alguna roca de yogur y el tope final, unos brotes de menta. Y ya tendríamos listas nuestras tartas de fresas con nata.